Se agradece la participación de los miembros del canal, ya que gracias a ellos se está realizando este video. Si tú quieres apoyar al canal, también te puedes convertir en un miembro de esta comunidad. Así que, ¿qué esperas? ¡Vuélvete un villano! Al módico precio de tu alma. En una publicación anterior mencioné que la serie de villanos regresaría. Bueno, este es el momento. La serie de villanos ya es una realidad y posee varios episodios además de especiales, por lo que está a punto de estrenarse la primera temporada, gracias a Alan y Turiel y su nuevo grupo de animadores. En la imagen podemos ver lo nuevo de la serie, donde veremos que se liberarán cómics digitales para los fans, los cuales espero cuenten hechos que no tengan que ver tanto con la serie, además de estrenar los primeros cinco episodios de la primera temporada, con un estreno inmediato. Añadido a esto vemos una nueva actualización del juego y una gran sorpresa para el final. Primero debemos ver que los primeros cinco capítulos creo que serán transmitidos en la cadena de televisión de Cartoon Network, puede que después se suban al canal de YouTube o que se manden a la plataforma de Netflix, aunque la misma no ha mostrado nada de la serie de villanos. Así que espero que en cuanto salgan podamos ver los episodios y traer la opinión de los mismos al canal. Algo que hay que destacar es que durante el programa en vivo podemos observar que habrá nuevos héroes para combatir, mientras que en el corto liberado se puede ver un héroe nuevo y parte del episodio, pero de eso hablaremos más adelante. El demás contenido del mismo puede mostrarnos algo especial para el final, del cual sospechamos que podría ser otro video contestando preguntas, o incluso una sección de dibujos de fans o el anuncio de una siguiente temporada. Aunque por el momento solo se habla de los primeros cinco episodios, se podría mostrar también aquí incluso cuando saldrán los nuevos episodios de la primera temporada, por lo que la sorpresa final esperemos sea algo grande. Incluso se me ocurre un concurso de hacer tu propio héroe y que este aparezca en un episodio. En el corto mostrado solo podemos ver un nuevo héroe que maneja el poder de los aros de energía. Floch y Demencia se están enfrentando a él, pero los pudo aprisionar, por lo que el corto termina cuando 505 está de espaldas a él con una mirada como si fuera Black Hat. Claro está que puede ser que el mismo Black Hat tome la forma de 505 para distraer al héroe y después acabar con él, o será solo que 505 está a punto de darle otro enorme abrazo, tal y como lo hizo con el héroe Sunblast. La única crítica que puedo agregar a esto es que esperamos ver más tiempo en pantalla a Black Hat, y más aún si se enfrenta a un héroe, pero en sí la serie requiere más participación por parte de su miembro principal, Black Hat. Bueno gente, ya estamos a la espera de nuevos episodios de esta serie, aún sin fecha de salida. ¿Y qué podemos ver en ella? ¿Se verá alguna historia de trasfondo para los personajes? ¿Podremos ver la creación de Black Hat? ¿Qué nuevos héroes vendrán en esta primera temporada? ¿Habrá una organización de héroes peleando contra Black Hat? Todo esto y mucho más lo sabremos cuando salga la nueva temporada, la cual, como ya mencioné, no tiene fecha de estreno, pero ¿qué se podría esperar para finales de este mes de julio o mediados de agosto? Aunque la pandemia retrasa muchos eventos. Así que bueno, déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Soy Filiy Mago y bienvenido a Black Hat Organization. Estoy impaciente. Es sencillo, en un ratito llegamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Ah! ¡Suscríbete!